El contado de mi contado, el gobierno que tiene la mano de la gente que vive, de los chavantes de la lista. Gracias a todos los que tenemos en la lista, para el grupo de San Marcos, para el grupo cívico de la comunicación educativa, que tiene la mano de la gente que está dando sus clases a la gente. Bueno, les pido el favor, chachos, al gran campeón también, al gran campeón de asesorado, para que este público hermoso observen, el campeonato, el gran campeón, el gran campeón reservado, porque Aipe siempre, el terreno se ha caracterizado con sus ferias. Cuando comenzó la feria graduada, comenzó en el municipio de Aipe, en el departamento de Huila. Y con esta melodía que se escucha, siente uno, que Huila escucha, se escucha a San Juanero, se toma un aguardiente, y que mira Aipe, carajo. ¡Aipe! 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 ¡Vamos!